¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Débora? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muy bien. Ahí veo que trajiste muchas anotaciones. Me traje los machetes. Siempre con machetes. Muy bien. Igual que Mariano o un poquito menos. ¿No, Mariano? Yo tengo la rutina acá. Puedo tener la rutina. Ahí está. Pero sí tenemos novedades sobre el proyecto de ley que están ingresando aquí al Congreso. Bueno, contanos. A la Cámara de Diputados. Dos. A ver. Por un lado, el proyecto de las PASO. El acuerdo que hubo la semana pasada entre el oficialismo y la oposición para correr las PASO desde agosto a septiembre, al domingo 12 de septiembre, y las elecciones generales al domingo 14 de noviembre. Este proyecto ingresó hoy a la Cámara de Diputados. A ver, proyecto que se pusieron de acuerdo oficialistas y opositores en la Casa de Gobierno. Sí. Dice, bueno, a partir de la firma va ahora al Congreso. ¿Me decías que pasa primero por diputados o Senado? Ingresó por la Cámara de Diputados. Sí, por la Cámara de Diputados. Ingresó por aquí. Sí, por la Cámara de Diputados. Y previo a esa foto en gobierno hubo mucha rosca política acá en la Cámara de Diputados y entre los jefes de bloque del oficialismo de la oposición. Porque algunos se preguntaban, bueno, pero un momentito, ¿esto se cerró en Casa de Gobierno? ¿No lo tenían que haber cerrado acá en el Congreso? Ese fue el broche. Ese fue el broche de la formalidad. ¿Por qué? Porque el que convocó fue el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior es el que está mandando el proyecto. Entonces la cartera política del Ejecutivo manda el proyecto para su discusión. Pero el armado previo fue todo en conversaciones políticas. O sea, Débora, se trasladaron las fechas. Se trasladaron. No se modificó más que fecha. Exactamente. Se corre en cinco semanas, se achica un poco el tiempo para convocar a los... No, al... Para que empiece el cronograma electoral. Ahí, gracias. Está bien. 45 días de trasladar. 45 días. Pero en principio se mantiene en la misma distancia entre una elección y la otra. Y lo que se busca es justamente ganar tiempo para que haya más personas vacunadas, por un lado. Y por otro lado, que las PASO, sobre todo, no se lleven adelante en agosto, que es un mes bastante frío, sino que se lo pasa a septiembre. Está bien. Bueno, tengo que ir al móvil. Vamos a ir. Un segundito, tiene que ver con el premio parlamentario. Sofía Raimundes está allí. Hola, Sofía. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes también para Mauricio y Débora en el piso. Estamos en el Salón de Pasos Perdidos, porque acaba de finalizar la entrega de los premios parlamentarios 2020 del año pasado. Y los reconocidos, los galardonados para la Cámara Baja, fue Cristian Ritondo y acompañado también de Cecilia Moró, de Marcelo Casareto y de demás diputados y diputadas, que vemos muy seguido por nuestro canal. Y además recibimos el premio de distinción más importante para nuestro canal, para Diputados TV. Y es la primera vez que se recibe este premio para nuestra señal. Y ahí estamos con Oscar Benigni, el director de la revista parlamentario. Acaba de finalizar esta disertación de aproximadamente dos horas. Y le consulto, Oscar, por qué es importante el reconocimiento de la labor periodística y también la labor de diputados y diputadas, también de senadores y legisladores dentro del Congreso y además cómo se da a conocer la información. Parlamentario hace 32 años que viene realizando esto. Es un aporte que cuando nos propusimos hacer este medio especializado, que hace 32 años decíamos que faltaba algo importante, un reconocimiento, o sea, hacer un trabajo para que los legisladores se den a conocer el trabajo de los legisladores. No había un medio especializado. Habría que hacer un plus para ellos. Bueno, antes no se conocía cuántos proyectos presentaban, ausencia, sin ausencia. Bueno, una serie de cosas que hoy es traslucido, digamos, a través de los grandes medios. Y bueno, eso fue un aporte que hicimos a la democracia. Y parlamentario, bueno, dijimos, tenemos que hacer los premios parlamentarios. Premios parlamentarios para incentivar a los legisladores por su labor y también a los medios periodísticos que cubren esta casa. Y bueno, esto fue, digamos, el inicio del premio parlamentario. Por lo tanto, como decimos siempre, es un aporte a la democracia, a su vez, que los legisladores, que conozcan a la gente el trabajo realmente de lo que hacen los legisladores. Porque normalmente, o sea, vemos que una vez por semana cuando hay determinados proyectos de alto impacto, vienen los medios a cubrir. Nosotros decimos que el trabajo en realidad empieza en las comisiones. Y a partir de ahí, esto es el premio, digamos, con el voto de los periodistas de la casa, los asesores, los propios legisladores, otorgamos esta distinción todos los años, que no es más que un reconocimiento y un aliciente para que trabajen, para que se den cuenta, digamos, una serie de cosas, como así están los medios que realmente cubren con seriedad este trabajo de uno de los poderes más importantes del país. Por lo tanto, además, por eso te decía que... Y un reconocimiento para Diputados TV, que realmente ha conmovido, digamos, a la comunidad legislativa, en un año realmente donde fue efecto de la pandemia. Bueno, y la cobertura que han hecho es realmente sorprendente, nos alegra muchísimo que un medio especializado también, y en este caso sea visto, visualizado por la sociedad que desconoce realmente, la gran parte de la sociedad desconoce el trabajo legislativo. O sea, por determinados hechos aislados, y bueno, ahí es donde trasciende, digamos, el Congreso. Que siempre es fustigado, y bueno, nosotros siempre decimos que a través del Parlamento la democracia se sostiene. ¿Qué tal Benigni? Eduardo Serenelini lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Primero, felicitaciones por estos 32 años del parlamentario. No es poca cosa, son muchos años de trabajo. Luego agradecerle el premio. Y este año tan particular, no solo 2021, sino 2020, donde nos ha modificado a todos, y ustedes no son la excepción, ¿no? Exactamente, no. Sin duda alguna esto de la virtualidad cambió todo, digamos, absolutamente todo el andamiaje político-legislativo del país. Y bueno, de hecho, el advenimiento de Diputados TV hizo que, como decía recién, se traduciera mucho más el trabajo. Y bueno, que los propios... La sociedad conozca realmente el trabajo que hacen, y esto es importante. El Congreso no vende, esto convengamos. Los grandes medios no reflejan determinados hechos. Y ustedes que hacen el trabajo, que lo conocen a los legisladores, que seguir detrás de los proyectos es muy importante. Y te digo, es un aporte que habría que profundizarlo mucho más. Eso siempre hablo con los legisladores, que esto hay que profundizarlo y que se conozca más el trabajo. Y la virtualidad les ha dado mucha más actividad a los propios legisladores, ya sea en comisiones, de tener actividad tres días a la semana o dos, pasaron a tener prácticamente de lunes a viernes actividad. En parte gracias a la virtualidad, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, en un año difícil, como fue la pandemia, la Cámara Diputada se llenó 18 veces. 18 veces. Fue uno de los años más prolíficos del reunimiento de la democracia. El Senado, 34 sesiones, tuvo más la reunión de comisiones. Y esto que decías vos, de la transmisión, además, que hacen ustedes, de las comisiones, que lo han... Claro, tres sesiones por día transmiten, tres comisiones por día, o seis, cuatro. Y bueno, eso es muy importante. Oscar, Mariano Espezá, pero saluda. Buenas noches, buenas tardes. Quería consultar también por... ¿Qué tal, Mariano? Bien, bien. Por su experiencia en estos años, cubriendo la actividad parlamentaria, digamos, si lo puede decir en forma sintética, ¿qué cambió desde aquel original parlamentario al actual, no? Supongo que también adaptaron las tecnologías, pero también la actividad parlamentaria se fue modificando con el paso del tiempo. Sin dudar a dudas, antes estábamos... Claro, era obsoleto, ahora es obsoleto, digamos, lo que anteriormente hoy. Hoy la realidad indica claramente que minuto a minuto hay que cambiar la información. Y el Parlamento, increíblemente, ha dado en eso muchísimas noticias. Nosotros tenemos información diaria de 40, 50 notas por día. Eso te da la pauta de lo que es ahora y lo que era antes. Antes, por ahí, habría que esperar al día siguiente. Y, bueno, esto de la virtualidad también hace que sea mucho más dinámico. Los legisladores funcionan hasta las 11 de la noche, ustedes lo saben bien. Es complicado muchas veces porque estamos a full, digamos. Y la verdad que ha modificado y yo creo que vino para quedarse. Y esto de la tecnología nos ha llevado a que estemos informando minuto a minuto. ¿Qué tal? Oscar, Débora Durieta, los saluda. Hablando de esto de que llegó para quedarse, ¿cómo le va? Imagina que una vez que pase la pandemia al menos las comisiones podrán seguir siendo virtual. ¿Ve que los diputados accedan a eso? ¿O una vez que volvamos a la normalidad se volverá la presencialidad al 100%? No, yo creo que es necesario la presencialidad. Nosotros siempre decimos que la presencialidad es importante porque se ve cara a cara. Y las discusiones, ¿por qué esto es política? En política tiene que haber diálogo, discusiones. ¿Por qué esto es realidad? En la virtualidad, uno, desde lejos, bueno, pasan cosas, pero no es lo mismo estar cara a cara. Esto inclusive hoy lo han manifestado entre los legisladores que han sido ganaronados hoy, han manifestado eso que una vez que termine la pandemia habría que volver otra vez a la presencialidad, porque es otra cosa. La política es eso, estar ahí, discutir cara a cara, con discrepancias, y bueno, como fue siempre. Claro que la virtualidad lo que da ahora es la rapidez, como decía en la información. Y bueno, yo creo que van a coexistir ambas cosas, pero creo que la presencialidad va a llegar también una vez que termine la pandemia. Oscar Benigni, gracias por el tiempo y siga disfrutando de este día importante para el parlamentario. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya vamos a volver al móvil en minutitos nada más. Bueno, entonces, a ver, tenemos ya este proyecto consensuado, consensuado en el Ejecutivo en principio, llega acá al Congreso, y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, ahí lo que me estaban comentando es que hay muchas probabilidades, todavía no está confirmado, que se ha girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el oficialista Hernán Pérez Araujo. Eso depende de Presidencia, que es quien lo gira a las comisiones correspondientes. Una vez que obtenga dictamen allí, que asumimos que va a ser un trámite, queda listo para ser tratado en el reciente. A ver, en las últimas horas... Sí, perdón, Mariano. No, hubo un elemento político que destrabó esto. Eso, la cláusula. Que es que la famosa cláusula se rojo, que la oposición tenía alguna duda respecto de que, bueno, si ahora concedían postragarlo, si después la pandemia continuaba muy fuerte en estos meses, sobre todo en los meses... Si se modifica o no. Claro, si después en algún momento el oficialismo iba a decir, bueno, en realidad vamos a suspenderlas por efecto de la pandemia, si tenía justificación epidemiológica. Bueno, hay una cláusula se rojo en el proyecto de ley que dice no se modifica más el cronograma electoral este año. Vamos a un corrimiento de un mes en las PASO, un mes en las generales, pero esta es la última modificación que hacemos durante el año. Bueno, este es un tema de lo que se ha hablado en las últimas horas. Otro tiene que ver con los superpoderes. Los superpoderes... ¿Qué pasa ahí? A ver... Hay que ver hasta... Superpoderes para el presidente, ¿no? Exactamente. Ahora hay que ver, recién ingresó por Senado, esto va por Senado justamente porque... Porque en Senado el oficialismo cuenta con una holgada mayoría, entonces sabe que se levantan las manos y el proyecto avanza. El problema va a ser aquí en Diputados, hay que leer la letra chica, la verdad es esa. Lo que ya, tanto Juntos por el Cambio como los labañistas te plantean, nosotros no le vamos a ceder facultades al Ejecutivo. Ahora, superpoderes, ¿con qué intención, por ejemplo? ¿Va a agilizar algunos trámites? Se llama, Eduardo, Ley de Restricciones Sanitarias. Ajá. Entonces lo que hace es distribuir... O sea, tiene que ver solo con los sanitarios. Claro, distribuye facultades entre el presidente, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces establece una serie de escalas de niveles de alarma epidemiológica. Cuando hay lugares de alto riesgo y de alarma epidemiológica, se faculta el Poder Ejecutivo Nacional avanzar sobre esos, con medidas sobre esos territorios. Parecido a lo que fue el último decreto, que se dividía en diferentes zonas. Pero regulado por ley. En vez de que sea por decreto y no estar consensuado previamente... Se ha consensuado al lado del Congreso. Bueno, hay que ver si tiene consensu. Esto también está dirigido a que si el Congreso de la Nación sanciona una ley y es promulgada, la Corte Suprema de Justicia, cuando tenga que volver a actuar sobre el tema, considere que hay una ley, que no hay un decreto. Es también un motivo político. Entonces, esta facultad que se lo trae al Poder Ejecutivo, bueno, tiene un costado constitucional que va a ser el debate aquí también en la Cámara de Diputados. ¿Qué es? El Congreso puede ceder facultades al Poder Ejecutivo. De hecho, lo hace muchísimas veces, por ejemplo, para el tratamiento de deuda externa. Ahora, los distritos pueden ceder facultades a la Nación y esa ya es otra discusión. No, y aparte, imagino yo, esto no es retroactivo y de aquí en adelante. Es hacia adelante. El resultado final en relación a esta pandemia después es compartido o tiene que ver... Digo, porque... No, yo creo que se busca... Para hacer una lectura también a ver si hay alguna trampa o no. Claro. Que quiero imaginar que no. Bueno, es que los gobernadores en las últimas oportunidades no querían ser los que anuncien Pero primero me ordena que el país funcione como yo digo y ahora, bueno, el país, de acuerdo a algunos temas, otros se arreglan ustedes. El tema es... Hablo de distritos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí tenés esa distribución de responsabilidades por la obra viene siendo más complicada. Consensuada, ¿no? En algún punto. No, y aparte viene siendo más complicada para el Ejecutivo Nacional. ¿Por qué es? Porque generalmente los gobernadores, el jefe de gobierno dicen, no, no cierren tanto. Entonces ahí quedan más de acuerdo con lo que piensan. Ahí se daba mucho no tanto en las provincias sino con cada intendencia. Ustedes conocen a su gente, ustedes conocen el movimiento del público en un comercio como planteás vos. El tema de las escuelas fue el detonante que creo que por ahí viene. Bueno, es que con esta ley se busca zanjar esa discusión que hubo. El tema es el Congreso no puede cederle facultades que son de los gobernadores al Ejecutivo. Entrás en ese enriendo. Vamos al móvil nuevamente, premio parlamentario 2020. A ver, estamos con otro de los directores de la revista. Te escuchamos, adelante. Sí, exactamente, Edu. Seguimos trabajando al finalizar esta conferencia que duró aproximadamente dos horas que se transmitió por Webex pero que contó con la presencia aquí en Pasos Perdidos del presidente de la Cámara Baja Sergio Massa, de Oscar Benini quien estábamos entrevistando minutos anteriores y también de José Di Mauro que lo tenemos aquí al costado el restante de la dupla directiva del parlamentario y Oscar nos estaba comentando la importancia del acceso a la información en democracia de lo que sucede dentro del palacio. En líneas generales cuáles fueron los criterios para entregar los galardones no solo para los magistrados sino también para los medios y para los periodistas que también recordamos que Laura Serra una de nuestras columnistas fue una de las distinguidas de este premio. Bueno, mira hace más de 25 años que hacemos la entrega de estos premios y el sistema sigue siendo el mismo en eso no lo cambiamos consiste en hacer una encuesta que la hacemos entre todos los legisladores entre todos los legisladores los asesores periodismo especializado y en qué consiste le damos un formulario cada uno donde pone cinco nombres de cinco diputados cinco senadores y tiene que estar en orden cualitativo de modo tal que cada uno recibe cinco al primero cuatro puntos cuatro al segundo tres al tercero y así. Y a su vez anota algunos los nombres de los medios más los medios especializados los que mejor a su juicio han cubierto la tarea legislativa es la mejor manera que nosotros encontramos para evitar que bueno que pueda haber cierta parcialidad que pueda que voten justamente aquellos que saben cómo trabajan quiénes son los que más trabajan y de todas maneras nosotros lo dijimos hoy acá también lo decimos siempre nosotros bueno seguramente no son los únicos que trabajan tal vez no sean los que más trabajan necesariamente pero sí son un grupo a través del cual nosotros premiamos a la buena política Di Mauro Eduardo Serenellini ¿cómo le va? Buenas tardes Hola Eduardo ¿cómo estás? Bien muy bien gracias Di Mauro muy bien primero felicitaciones por este día para ustedes es muy importante 32 años entregando este premio por supuesto para nosotros también ahora la pregunta es la actividad parlamentaria 2020 lo que va desde 2021 no tan diferencia en cuanto a cantidad de actos que se han llevado adelante ya sea en comisión ya sea en comisión de informes ya sea en sesiones donde mucho tuvo que ver la virtualidad José Sí la verdad que sí fue muy intenso lo hablábamos a fin de año todos los colegas con los colegas y bueno en particular nosotros en el medio en parlamentario analizamos que bueno no nos dieron respiro esa fue la realidad o sea el trabajo fue muy intenso inicialmente nosotros nos planteamos que bueno que la pandemia había impactado fuertemente en un ámbito como es el parlamento y que evidentemente hubo un parate de unos días pero cuando empezó cuando se adoptaron cuando la tecnología llegó al rescate de la situación y bueno hoy en este acto muchos decían lo decía el presidente de la cámara por ejemplo la tecnología llegó para quedarse no es que uno pretenda que la virtualidad se instale definitivamente nosotros decíamos también yo en particular te dije o sea la presencialidad yo soy partidario de la presencialidad nosotros como medio preferimos la presencialidad pero la tecnología funcionó muy bien y hay que aprovecharla evidentemente y bueno y eso el resultado fue una labor intensa muchísimas sesiones pero sobre todo muchísimas reuniones de comisión veremos a ver este año qué es legislativo qué es lo que pasa pero realmente no nos dieron tregua esa es la realidad y bienvenido sea el trabajo legislativo Di Mauro gracias por acercarse a nuestro móvil muy amable muchas gracias gracias a ustedes hasta luego muchísimas gracias hablando de la actividad parlamentaria lo que ha ocurrido en el 2020 que coincidimos todos que fue mucho más exhaustiva que otros años este año cómo la ven ustedes no solo la pandemia sino con campañas de por medio elecciones pasos generales y este año viene un poco más trabada la situación no solo porque la Cámara de Diputados tiene una realidad en los números que al oficialismo le cuesta más juntar los votos recién hablaban 34 sesiones en el Senado 18 en la Cámara de Diputados eso habla de la realidad política de cada Cámara del Congreso la campaña los años electorales suelen trabar un poquito las sesiones legislativas pero si se mantiene Eduardo esta virtualidad hay menos excusas hay menos excusas como para que sigan trabajando las comisiones sigan emitiendo dictámenes y luego vayan al recinto lo que sí debe haber como siempre más allá de la virtualidad consensos políticos para que las leyes se vayan sancionando y que nosotros lo utilizamos y mucho también en cada entrevista pensando que este año la excusa de que no funciona en general el Congreso tiene que ver en parte porque están todos de campaña en sus provincias este año no vamos a tener campañas presenciales exactos digamos y a eso sumarle que podés sesionar o participar de las comisiones de cualquier lugar así que no tienen excusa para seguir trabajando tenemos en línea la diputada Bernaza ¿qué tal diputada? ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo anda? tanto tiempo ¿qué dice? bien, muy bien la verdad que ahora muy bien un gusto estar aquí trabajando nuevamente diputada muchísimas gracias muy bien bueno, me alegro por estar bien bueno, gracias muy amable muy amable bueno, en medio de esto hablábamos recién de los proyectos que ingresaron en las últimas horas etcétera siempre con usted hablamos del tema educación y es interesante ¿cómo va este 2001 en relación a educación más allá de presencial sí, presencial no capital, provincia y el resto de las provincias en el caso de provincia de Buenos Aires bueno, como todos sabemos hay una preocupación muy importante respecto a cómo seguir los temas educativos en un contexto de pandemia de pico de contagios y bueno habrá que tener asumir y afrontar el desafío de la conectividad del reparto de netbook de aumentar las posibilidades o ser más creativos pedagógicamente y a partir de esa creatividad justamente ser capaces de que los chicos sigan teniendo clases en formatos novedosos por lo menos durante este invierno donde los docentes están bien bien actualizados hoy por MIT mañana Zoom y mañana hacemos esto y los chicos allí están ahora el gobierno tengo entendido nacional algo en las últimas horas ya está haciendo entrega de computadoras o va a ser entrega de computadoras sí, sí, sí se retomó el programa Conectar Igualdad con una entrega de 600.000 computadoras eso va a continuar también hay que continuar con trabajos que tienen que ver con mejorar la conectividad y por supuesto hay lugares rurales o zonas semiurbanas donde también la presencia de los maestros llevando cuadernillos por lo menos en mi provincia completa este sistema pedagógico ¿no? alternativo en eso estamos en eso estamos yo como docente también como familia que tiene chicos y chicas en edad escolar estamos todos desafiados ¿no? con esta situación está muy bien está muy bien ¿qué tal diputada? Débora Durieta la saluda quería consultarle ¿cómo le va? si tiene algún número de cuántos chicos no tienen conexión o que han desconectado del sistema educativo y si hay alguna política especial para ellos digo que tengan alguna presencialidad o demás para que no pierdan el contacto con el colegio no queden afuera mira la primera pregunta desde ya te digo que no tengo un número exacto y no sé si hay alguna oficina pública que lo tenga o si el Ministerio de Educación alcanza a tener a través de lo que son los acuerdos en el Consejo Federal de Educación si alcanza a tener un número o un cálculo estimativo lo segundo desde ya te digo que sí hay un programa nacional un programa del Ministerio de Educación que en su momento cuando nació se llamaba Puentes de Igualdad no sé exactamente cómo quedó el nombre que está a cargo que lo coordina la profesora Delia Méndez y que lo que hace justamente es un programa que se trabaja sobre la reinserción de los chicos y chicas que por un motivo u otro no lograron hacer un traspaso digamos no han traspasado en este tiempo a una conectividad segura a una continuidad en sus clases así que hay un programa nacional específico que trata ese tema Diputada buenas tardes Mariones Pesapri la saluda acaba de ingresar en el Senado la Ley de Restricciones Sanitarias que es el proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo para discutir un parámetro y un marco dentro del Congreso sobre cómo van a ser implementadas las restricciones las que continúen durante la pandemia un capítulo importante de este proyecto de ley es seguramente el vinculado al ámbito educativo lo que se discutió mucho entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires respecto de la presencialidad escolar o el mantenimiento de las clases a través de un sistema remoto virtual como usted venía comentando recién esta ley obviamente va a llegar a la Cámara de Diputados en las próximas semanas quería saber cuál es su postura personal respecto de ese debate que se vino dando en las últimas semanas a nivel nacional y que implica básicamente a una de las regiones que usted representa como es el área metropolitana de Buenos Aires en primer lugar comentarles que recién tengo el texto del proyecto que va a entrar por senadores así que estaremos muy atentos al debate que se va a dar primero en la Cámara Alta y luego llegará a nuestro recinto y por supuesto me parece de un gran acierto tener un proyecto de ley que fije parámetros sanitarios recordemos que esta es una ley de índole sanitaria no es una ley con un enfoque centrado en lo educativo sino en lo sanitario en la situación de pandemia y genera parámetros mínimos de acuerdo y por supuesto el paso de este proyecto de ley por ambas cámaras supone el acuerdo de las provincias así que me parece una idea muy feliz tener acuerdos mínimos basados en evidencia sanitaria respecto de cómo enfrentar esta pandemia eso va a ayudar perdón tiene que ver con mi postura claro comentarte que estoy un poco cansada de los debates diletantes de los debates que a veces hacemos en medios de comunicación que hacen periodistas que hacen personas que de pronto se han convertido en especialistas en pandemia y en cómo resolverlas entonces la verdad que prefiero que seamos rigurosos en este caso y que atendamos las recomendaciones que nos hacen ahora mire si es importante incluso que en algún punto lo pongamos como pisos mínimos pisos sanitarios mínimos acordados por una ley es importante incluso Claudia para escuchar a cada uno de los representantes de los distritos porque es transversal el tema va a tocar educación como va a tocar economía como va a tocar otras actividades y nadie mejor que el intendente o el gobernador para entender qué pasa con su gente porque están ahí piel con piel así es así es acá lo que se trata es de que haya algunos parámetros sanitarios que no sean materia de discusión después va a haber un plano situado territorial donde cada uno adaptará las medidas y tomará otras pero que haya ciertos parámetros que estén legislados me parece un gran acierto ahora qué pasó que se tuvo que llegar a impulsar un proyecto de ley cuando el año pasado se llevaba acuerdo entre los gobernadores digo qué lectura hace de este salto que hubo que hubo una ruptura con Horacio Rodríguez Larreta tiene que ver con eso que el Congreso funciona perfectamente entonces que tenga mayor respaldo dos o tres razones me imagino yo la verdad que estoy haciendo una lucubración o un análisis con la misma información que tenés vos por un lado creo que el alargamiento de la pandemia ya merece ser tratada por vía legislativa toda la tensión y la lucha contra la pandemia por otro lado creo que efectivamente hay un momento donde los acuerdos no son tan fáciles y de hecho en algún caso se judicializaron como es el caso que vos nombrás con la ciudad autónoma de Buenos Aires con lo cual creo que esa ley puede colaborar y por supuesto creo pero esto me refiero sobre todo a una conversación que escuchaba entre ustedes antes de yo entrar en la entrevista por supuesto creo que es importante incluso tener parámetros mínimos de funcionamiento del Congreso que no tengan que ser renovados mes a mes que lo fijen las autoridades nacionales la comandancia de este tiempo la tiene que tener la autoridad sanitaria es evidente y después los resultados de algunos serán un acierto y otros no y ahí hacerse cargo de lo que se hizo ¿qué va a hacer? porque esto también va a ocurrir diputada por supuesto por supuesto pero creo que ya se sabe se sabe lo suficiente de esta pandemia como para poder generar parámetros mínimos diputada respecto a lo que decía del funcionamiento del Congreso se está trabajando en una modificación del reglamento de la Cámara de Diputados que en algún momento supongo que durante el año lo van a tener que tratar porque también darle al Poder Ejecutivo la potestad de decir cuándo funciona y no en el Congreso por ahí no sería lo mejor no, no me refería a eso no me refería a que la ley le diera formas de funcionamiento al Congreso me refería a que tomando ese ejemplo el Congreso también debería tener parámetros mínimos de funcionamiento que no hagan que todos los meses haya que renovar protocolos a eso me refería no a que estemos alcanzados por esa ley claro diputada respecto del proyecto que también ingresó hoy que se lo deben haber pasado ya seguramente el tema del corrimiento del calendario electoral específicamente se empieza por correr las pasos de agosto a septiembre hubo un trabajo político previo al anuncio supongo que estará satisfecha con este proyecto de ley o hubiera esperado otra cosa yo estoy muy satisfecha porque ustedes pueden ir a los archivos de las entrevistas que me han hecho ustedes saben que yo siempre defendí la posibilidad de hacer paso de tener elecciones primarias así que el propio archivo de mis entrevistas les muestra que yo estoy muy satisfecha con este acuerdo porque no levanta las pasos ni las minimiza sino que simplemente hace un corrimiento hacia fechas donde el virus no es tan agresivo ¿no? como son los meses de septiembre y noviembre y yo comentaba en su momento pero tendría que hacer los cálculos exactos que también me gustaba y lo tomaba como un criterio general que las pasos estuvieran más cerca de las elecciones generales creo tengo que calcularlo bien pero creo que estas fechas hacen que se acerquen más las dos fechas ¿y por qué? ¿por qué usted dice es importante que se acerquen las fechas? porque no me gustó lo que pasó en las últimas elecciones respecto de las estrategias que se dieron las fuerzas políticas todo era como que se hacía muy largo el momento y me parece que no colaboró con las decisiones ciudadanas con la decisión del voto ciudadano ese tiempo me parece que se embarró la cancha no sé si ustedes recordarán pero hubo se pusieron en marcha muchas estrategias de confusión casi te diría que ayudaron más bien a confundir antes que aclarar entonces me parece a mí me parece que es mejor que se acerquen las dos fechas y lo importante diputada y somos todos optimistas es que llegada esa fecha estemos la mayoría de los argentinos vacunados ¿no? digo por el caso de quienes tienen que actuar en las elecciones los que tienen que llevar adelante la fiscalización por ejemplo así es así es eso es lo que uno espera creo que las fechas también tienen en cuenta eso piensen ustedes que una comitiva de diputados y diputadas hemos estado en una en una en las elecciones legislativas del salvador sin estar vacunados y sin que estuviera vacunada la población del salvador y se tomaron todos los recaudos y se pudieron hacer las elecciones pero creo que nosotros en ese aspecto jugamos con una ventaja ¿no? que es que vamos a tener ya mucha más población vacunada y cómo eran los protocolos allí en el salvador cuando se llevaron adelante las elecciones lo más importante tenía que ver con la toma de temperatura con la ventilación con el alcohol por supuesto y por otro lado todos los agentes que participábamos de las elecciones incluso los observadores naturalmente colaborábamos con la distancia social con la organización de las filas o sea todo lo que nos ayudara a mantener las distancias ¿no? y de hecho no hubo picos de contagios yo estuve muy atenta no hubo picos de contagios posteriores a esta selección el tema van a ser las campañas ¿no? de acá a la llegada a la fecha campañas distintas a otras pandemias por medio tendremos que ser muy creativos y creativas por supuesto pero igual me parece que ya la gente hace mucho tiempo que las campañas las sigue mucho por las redes con lo cual no me parece que digamos que sea tanto el cambio obviamente va a haber cambios hubiese esperado grandes encuentros de cierre de campaña bueno veremos que se puede hacer claro diputada recién usted ha hablado sobre su postura respecto de las PASO yo recuerdo estas notas que le hicimos aquí en diputado que estaba a favor de las PASO la diputada aun cuando miembros del propio bloque oficialista o gobernadores oficialistas estaban a favor de suspender las PASO lo cual también mostraba que había una diferencia de opiniones en el oficialismo finalmente primó la suya diputada bueno si quieren pueden creer que yo tuve algún grado de influencia bueno no no por lo menos por lo menos es esa opinión es en esa línea no pero creo que el diálogo que sostuvieron el ministro Guado de Pedro Sergio Massa los titulares de las fuerzas políticas fue un diálogo muy productivo diputada Bernaza gracias por el tiempo muy amable gracias a ustedes por favor ha sido un placer muchísimas gracias claro el tema campaña es toda una historia es virtual cierto hoy se utiliza mucho lo virtual pero no es lo mismo que estar presente y tener ahí a la gente desde el timbreo hasta el acto hasta las caravanas complica más la campaña territorial que es la que hacen por ejemplo los candidatos locales los que por ahí no son tan conocidos por los vecinos tienen que ir a poner la cara ahora los candidatos nacionales y provinciales pero sobre todo los nacionales hace rato que hacen las campañas por televisión y por redes sociales sí y siempre los oficialismos tienen gran ventaja porque están gestionando exacto bueno cuanto mejor gestión mejor para las elecciones las propias digo y si no lo haces bien y también te vas a ver perjudicado pero siempre tenés más chance que la oposición ¿qué nos querés contar ahí Mariano? tenemos unas placas para bueno mientras no sea placa tomografía basta por favor por lo menos bueno a ver bueno tenemos el nuevo calendario electoral ahí para ir comentándolo bueno bueno se modifica por única vez la fecha de las elecciones primarias abertas simultáneas y obligatorias conocidas como PASO establece que sea en el segundo domingo de septiembre de este año 2021 ya lo dijimos ese segundo domingo va a ser el 12 de septiembre las elecciones primarias van a realizarse el 12 de septiembre y bueno la ley lo que se apruebe aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado no puede ser modificada ni derogada durante el año legislativo en curso con lo cual esto es parte de la clave central respecto del acuerdo entre el oficialismo y la oposición bueno modifica también por única vez la fecha de las elecciones nacionales generales ahí está el candado como le dicen el cerrojo cerrojo es esa establece que la realización de los comicios sea el segundo domingo de noviembre de este año eso va a ser el 14 de noviembre elecciones generales las que en realidad son las elecciones las que valen por los porotos finalmente no cuántos diputados van a ingresar cuántos senadores van a ingresar también se van a elegir diputados y senadores provinciales y concejales recordemos son elecciones legislativas de medio término con carácter de excepción y sólo para las elecciones nacionales de este año de 2021 y el registro que decía Deborah antes el registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas será 45 días antes de la elección este periodo se achicó porque bueno fueron estirados los plazos un mes del cronograma electoral esos son los cambios que establece el proyecto que ya está aquí en la cámara de diputados y que bueno va a ser tratado con celebridad porque hay un acuerdo político eso te quería preguntar o les quiero preguntar va a ser tratado así bueno o va a haber cuestionamientos acá no la verdad que está súper consensuado y lo de la famosa cláusula ser rojo es más bien un gesto político por lo que te plantean del propio justo por el cambio de juntos por el cambio de si el oficialismo quiere saca otra ley modifica saca esa cláusula lo que fuera y ya está pueden más adelante suprimir las padas pero no deja de ser un gesto por eso es más concedieron eso concedieron que sea un proyecto enviado por el ejecutivo y no que lo presente un legislador para que quede demostrado que era un acuerdo entre los distintos espacios así que en principio ahí hay cuestionamientos de parte de la sociedad decir por qué esto se cerró en el ejecutivo y no pero a ver hoy lo hemos charlado acá primero tuviste debate acá no fue acá y después bueno se firmó también es un gesto en casa de gobierno ministro del interior presidente de la cámara y un contexto también Eduardo que es la pandemia la segunda hora de la pandemia ha sido fuerte eso dejó un poco a la oposición sin argumentos como para demorar una respuesta a lo que el oficialismo había planteado de correrlas también la causa de la cerrojo es un algo que alivia a la oposición respecto de que en definitiva no las van a suspender posiblemente también hay que interpretar que algunos en la oposición tenés los que dicen vamos por las PASO y otros sacá las PASO a mí me conviene a vos no te conviene a ver si la intención era otra por eso llegó la discusión la regla de juego electoral es como la cancha en la que se juega si vos la modificás todo el tiempo es como que se pierde algo estructural una cosa es correrla un mes con razones sanitarias atendibles y otra cosa es cambiar cuando la cancha se hace más ancha o se hace más larga no terminan bueno ese es el problema entonces no es una reforma de fondo la reforma de fondo es más deberían tratarse en años no electorales exacto por ejemplo que ahora se comprometieron en avanzar con la boleta única papel pero no era el año para hacerlo hablan del 2023 exacto con intenciones que sea para el 2023 en relación a este tema que estamos aquí charlando proyecto de ley aquí que ya ingresado al congreso el tema pandemia bueno hay distintos temas el diputado José Luis Ramón esto nos decía todas las fuerzas políticas nos tenemos que poner de acuerdo nuevamente como fue en abril del año pasado en que tiene que haber un solo conductor un solo conductor de la pandemia y para eso hay tres cosas que tenemos que poner en claro ¿estamos en pandemia o no estamos en pandemia? punto uno segundo las vacunas ¿son efectivas o no son efectivas? ¿hay que vacunarse o no hay que vacunarse? y tercero las restricciones a determinadas libertades tienen que ver con la protección de la salud y la vida de las personas o los derechos individuales originarios del siglo XVIII XIX siguen estando vigentes en plena pandemia ¿por qué me hago estas tres preguntas? porque de la conducción del radicalismo nacional el conductor especialmente y la conductora del PRO a nivel nacional sistemáticamente vienen negando la pandemia negando la existencia y la efectividad de las vacunas y transmitiendo un doble mensaje como en una familia en donde hay una de las parejas que está despechada y los hijos que somos toda la sociedad están recibiendo un doble mensaje bueno en unos minutitos vamos a hacer un repaso de todo lo que se llevó adelante la última semana en relación a distintas comisiones aquí en la Cámara Baja Débora bueno también tenemos unas placas porque hay otro tema que está pendiente para poder dictaminar y sesionar se necesita renovar el protocolo el famoso protocolo que antes hablaba la diputada de NASA esto de renovarlo cada 30 días etcétera está bien exactamente no olvidemos a ver si si tenemos las placas ahí que el último protocolo venció el 30 de abril así que desde ese día hasta la fecha estamos sin protocolo los diputados entonces no pueden firmar dictámenes salvo que sea de manera presencial no se pueden llevar adelante sesiones mixtas por eso urge avanzar con esta iniciativa que por lo que me cuentan desde el sábado fue girado el protocolo que es el texto del protocolo y ya fue firmado por prácticamente todos los bloques solo restaba juntos por el cambio que en la tarde de hoy los distintos bloques que integran ahí hablan de una nueva prórroga exactamente como hasta ahora vamos el objetivo es ese que el protocolo se mantenga tal cual está hoy que es básicamente lo que se establece es que quienes formen parte de algún grupo de riesgo o bien que estén enfermos puedan sesionar o participar de las sesiones de manera virtual exactamente y bueno por lo que me decían lo van a acompañar todos los bloques de hecho el propio Mario Negri presidente del interbloque juntos por el cambio en la reunión que mantuvieron el viernes pasado con el ministro del interior Guado de Pedro dijo que era un tema que debía resolverse cuanto antes para justamente avanzar si porque si vos ves a ver el contexto la realidad de la Argentina no hablemos del mundo de la Argentina bueno a ver la noticia de las últimas 24 horas es que estamos bajando un poquito la curva en algunas regiones meseta en otras lamentablemente los casos se están multiplicando pero con esta realidad ¿qué haces? y voy por la prórroga además no puede obligar a un diputado que es grupo de riesgo a que viaje digo por ahí en la provincia tienen ciertas restricciones no se puede trasladar y no por eso eso traslada a cualquier ámbito laboral exactamente que se puede llevar adelante de forma virtual es cierto que bajaron la cantidad bajó la cantidad de contagios en algunas zonas en algunas zonas pero lo que no bajó la cantidad de muertos hubo récord de muertos en las últimas semanas y eso también es un tema a tener en cuenta porque eso expresa la gravedad de la pandemia superamos largamente los 60.000 decesos a ver y en el mientras tanto avanzan las vacunas vos podés decir son pocas no vienen las que uno necesita impericia del gobierno o no bueno la verdad el mundo está en situaciones similares salvo algunas excepciones donde hay dinero o donde geopolíticamente tienen poder y ahí ya sabíamos todo previo a esta historia que iban a tener más vacunas porque tenían más dinero porque mirá Dubái ustedes se enteraron que pasó con Dubái Dubái puso fortuna para qué para investigar Débora laboratorio Débora investigar tomá cuánto necesitas tomá así traían la carretilla al laboratorio Mariano tomá hoy qué pasa hoy tienen vacunas esos laboratorios y a quién le están entregando ya a Dubái y de acá eso tiene que ver con plata o geopolíticamente poderoso Estados Unidos situaciones similares etcétera perdóname digo de acá a los próximos meses el mundo va a ir resolviendo esta situación de vacunas y Argentina por derrame por descarte por buena gestión gubernamental por lo que sea bueno ya vamos a ir yo creo que de acá a fin de año tenemos que tener un panorama mucho más alentador Mariano ojalá también hubo una discusión aquí en el congreso cuando vinieron primero vino el ministro Ginés González García antes de ser renunciado y luego la ministra Carla Bisotti muchos diputados plantearon por qué el gobierno no pedía oficialmente que se liberaran las patentes para la producción de vacunas y este es un tema que lo tomó lo tomaron los diputados lo dijeron abiertamente luego lo tomó el presidente de la nación Alberto Fernández hasta lo terminó planteando de manera global el Papa Francisco y es un tema que ahora que lo tomó el gobierno de Estados Unidos está instalado globalmente hay que ver si eso en algún punto puede llegar a beneficiar la llegada de vacunas que obviamente está en cuotas y que está dosificada para países como el nuestro incluso ahora esta discusión de las patentes la discusión de las patentes bueno muy bien te libero las patentes vos tenés que tener todo para poder producir la tecnología los recursos yo te libero la patente del auto alta gama que vos quieras elegí el que vos quieras bueno muy bien fabricalo es tan sencillo pero aquí en Argentina hay laboratorios de primer nivel que lo podrían hacer muy bien pero a nivel mundial no todo el mundo lo puede hacer a eso me refiero liberá las patentes es que de hecho es algo que viene planteando la izquierda en principio bastante en soledad que las vacunas que se producen en Garín se van afuera porque no nos quedan a nosotros pero no sé si tienen todos los componentes porque le faltaban que se fueron a México por eso no es tan fácil México no lo hizo se fue a Estados Unidos no es que fabricó caramelo y bueno tomate es más complejo no es tan sencillo te quedó algo más allí no interrumpas prosapia como es prosapia bueno vamos sigamos Mariano disculpalo lo disculpo una vez que avancemos con este protocolo y estemos listos para llevar adelante las sesiones y dictaminar hay una serie de proyectos de ley que debían avanzar por un lado este que veníamos hablando de la postergación del calendario electoral que se demore cinco semanas para ganar tiempo y que se vacune más gente después lo que tiene que ver con las restricciones de las en el marco de la pandemia que eso va el primero por Senado pero bueno después obviamente va a tener que pasar por aquí después nos quedó un proyecto que ya parece que pasó hace un montón de tiempo que es el que modifica las ganancias para las empresas ¿se acuerdan ese proyecto de ley que establece un esquema de tres alícuos una escala de 25, 30 y 35% que ya fue dictaminado resta tratarlo en el recinto y otro que todavía no fue dictaminado pero que lo venimos siguiendo bastante de cerca tiene que ver con el proyecto de ley de etiquetado frontal para los alimentos donde ahí también tenés varias provincias hay en litigio las azucareras las azucareras no, no exactamente es otro que hay que llegar al consenso palabra clave bueno porque hay mucho lobby también como el biocombustible bueno biocombustible hoy tuvimos novedades en ese sentido que el poder ejecutivo por medio de un decreto prorrogó por 60 días el régimen de promoción que vence ahora el 12 de mayo así que ganan un poco de tiempo para decir hoy me contaban las chicas Analia y Daniela atención con esa fecha porque si se vence avanza el nuevo el proyecto si se vence la fecha si vos no, no, no por esto ya se prorroga en vez de vencer el 12 tiene 60 días más y ya salió por boletín oficial lo que buscan es que en esos 60 días avanzar con el proyecto de ley que impulsó el oficialista Marcos Clery y ahí ya sería de ahí en adelante rige un nuevo proyecto de ley ah, está bien o sea avanzaría a partir de esa fecha si sale antes el nuevo proyecto de ley de Marcos Clery rige ese en términos políticos le están dando dos meses al Congreso para que sancione la nueva ley exactamente en pocas palabras es eso se va ganando tiempo en todo exactamente mirá cuánto tiene que ver el tema de las PAS o el tema de las generales el tema es que lo que te plantean es que el régimen que rige ahora tomó dos años de discusión porque otra vez las provincias tenés algunas interesadas las provincias y el sector privado en relación a los intereses de petróleo de los petroleros como el campo las plantas también hay que entenderlo por eso así que de hecho la versión que se presentó aquí en Diputados fue altamente cuestionada sobre todo por el sector empresario por las provincias así que hay que ver y del otro lado dicen Débora en el oficialismo que también hay que tener en cuenta el precio del combustible el precio que uno finalmente termina pagando en la estación de servicio entonces el tema de establecer una cuota un cupo más alto para todo lo que es la parte del biodiesel te sube el costo cuando vos tenés que hacer números con los biocombustibles porque el valor de las commodities hoy en el mundo de esto bueno ese es el principal argumento ah bueno ojo a ver si todavía cuando baja el petróleo vos te bajan a nafta no pero sabés por qué porque tenés un porcentaje de impuestos por eso los subsidianos igual el transporte etcétera el otro día un diputado acá nos planteaba que las plantas de biocombustibles no son empresarios muy inteligentes porque necesitan subsidios y las petróleas también necesitan subsidios del Estado y también es un comodito y por qué no son que no son inteligentes porque no eran muy buenos empresarios porque requieren subsidios del Estado para subsistir no me tire la lengua o sea que el que requiere subsidios porque no es inteligente eso no dijo el diputado bueno tendría que haber lástima que yo justo estaba en otros temas bueno vamos a cambiar de información el tema tiene que ver con lo que se ha tratado en los últimos días aquí se invitaron organizaciones familiares víctimas de régimen de prevención y erradicación en cuanto a casos de violencia institucional por las fuerzas policiales de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional el diputado Boyasqui nos contaba en cuanto a este tema lo siguiente estamos hablando de un problema que viene desde hace mucho tiempo que recorrió todos los gobiernos de la democracia pero que se ensaña particularmente con los pobres que se ensaña particularmente con los jóvenes que se ensaña particularmente con los chicos y las chicas de las variadas populares yo decía no tenemos registro no hay denuncia de un caso de violencia institucional contra alguien perteneciente a las clases altas no hay casos de irrupción en countries por parte de la policía como si los hay en los barrios populares o en las villas de manera tal que creo que tenemos que ser sensibles a este dato de la realidad porque hay algo que funciona mal de manera que es un tema el de la violencia institucional que recorre toda América Latina y yo creo que cuanto más pobreza y desigualdad existe en una sociedad más propensión a esa violencia institucional hace poquito un periodista de una radio muy importante planteaba que quizás sea incompatible la democracia con sociedades que tengan tanta pobreza como la nuestra y hubo varios que después adhirieron a esa teoría que es fuerte pensarlo en esos términos es espeluznante que haya sido planteado de esa manera pero es una realidad la tentación del autoritarismo está siempre presente y el autoritarismo y la violencia institucional tienen como una especie de conexión que hay que tratar de resolver de desconectar justamente en la formación de las fuerzas policiales y de las fuerzas de seguridad en los estamentos judiciales en el accionar de los juzgales en las actitudes o acciones que tratan tratan permanentemente de amedrentar aquellos que están en la lista de los distintos que están en la lista de los desiguales hablo de la condición social hablo de la condición Trump de género etc vos sabés que mientras escuchaba Yasky vieron lo que pasó en Estados Unidos en las últimas 48 horas el nuevo tiroteo los dos tiroteos uno en Florida y el otro no sé si era Nueva York los dos tiroteos vieron que fuera quienes comenzaron el tiroteo escaparon y no los encontraron nunca más no los encontraron dijeron primero que lo habían atrapado y después que como que se fugó medio raro eso en Florida y en el otro me llamó la atención porque presenté las dos noticias de hoy a la mañana no es raro yo pienso yo pienso lo mismo que ustedes y tal vez que ustedes también la verdad como puede ser que se le escapen dos que son quienes comenzaron el tiroteo y no saben dónde está en Estados Unidos en un lugar donde es un super shopping donde tenés cámaras tenés seguridad privada y en un minuto levanta uno un dedo así tenés 20 patrulleros que no es solo en las películas sino y se les escapó o que lo tenían y se fue y no lo encontraron más a mí me pareció raro Eduardo vos pensás lo mismo que yo vos también dónde lo tienen me pareció raro que el presidente de Estados Unidos se llama Juan Domingo Biden bueno eso es otra historia pero pero esto es serio realmente serio porque cuestionada las fuerzas de seguridad en Estados Unidos por los casos de los últimos meses donde tenés policías que han sido apartados por el caso del asesinato etcétera de la persona que habían detenido y las rodillas bueno y ahora estos dos casos en pocas horas de diferencia y que no y se escaparon qué casualidad bueno me parece por lo menos extraño bueno sí que me querías contar este proyecto de ley justamente lo que busca es prevenir y erradicar lo que tiene que ver con la violencia institucional primero más que nada se busca nombrar ese digamos delito por decirlo de alguna manera que no existe hoy esa terminología y determinar quiénes son víctimas de la violencia institucional y a partir de eso también lo que se busca es crear un registro en el que se lleguen adelante porque hoy no hay un registro a nivel nacional del número de víctimas de violencia institucional y por otro lado lo que se busca es crear centros especiales donde vos puedas ir a llevar la denuncia si vos tenés que denunciar a un policía que ejerció algún tipo de violencia ¿a dónde vas a ir a denunciar? después el tema si es pobre o no es pobre eso es interpretación de cada uno pero es cierto que en general por lo menos los casos más resonantes que tienen que ver con gatillo fácil o violencia por parte de la policía vos sabés que le llevó mucho tiempo en Estados Unidos llevar adelante esto a quien fue por el gatillo fácil la tolerancia cero en realidad ¿no? este en ese momento decía bueno ¿qué le cuestionaban esto? vos vas tolerancia cero pero vas a agarrar a la gente a lo negro vas a agarrar a él y ahí en ese momento plantean mirá si es delincuente sea alto bajo rubio negro esto es lo que se planteaba oficialmente después los hechos van demostrando que ocurre pero eso va en la interpretación de cada uno en relación ¿cómo? y la Argentina Eduardo el año pasado durante la pandemia hubo muchísimos casos de violencia institucional que no con la pobreza respecto a lo que decías vos también con los jóvenes también con los jóvenes sin ir más lejos el caso de Facundo Astudillo Castro en las inmediaciones de Bahía Blanca y así hubo un montón de lugares ¿por qué? porque las fuerzas de seguridad salieron a la calle ejecutaron controles y muchas veces sucedieron cosas que no tendrían que haber sucedido el caso Giuliani no recordaba el apellido Giuliani fue alcalde de Nueva York pero a partir de ese momento se terminó el problema en Nueva York se terminó tolerancia cero que tolerancia cero no significa tiro para todo lado y al que venga no tiene otra interpretación que a veces hay que ponerse a leer bueno vamos a escuchar ahora la diputada Paula Penaca en relación a este tema mire lo que decía uno de los temas que vinculamos nosotros en el proyecto a la posibilidad de regular como tiene que hacerse la denuncia es justamente que haya un sistema centralizado un registro centralizado en cabeza de la Secretaría de Derechos Humanos donde sea obligatorio para cada provincia enviar la información sobre las situaciones de violencia que se registren entonces una cosa está concatenada con la otra ese registro único nos permitiría hoy no existe hoy no existe esa información no contamos con esa información no se construye esa información desde el Estado sí por supuesto hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que siempre han trabajado en estos temas que elaboran que construyen pero bueno la verdad que lo construyen como pueden sobre lo que sale en los medios sobre contactos personales con quienes sufren las situaciones de violencia estos registros pero la idea y lo que la ley plantea también es la construcción de un registro único que sea nacional que dependa de la Secretaría y que haya obligatoriedad de todas las provincias de enviar la información y eso nos va a permitir pensar también con un buen diagnóstico mejores propuestas de política y el compromiso es construir colectivamente esta ley por supuesto que hay una primera voluntad política muy firme y tengo que decirlo es el acompañamiento que tenemos del gobierno tanto la Secretaría de Derechos Humanos como el Ministerio de Seguridad y muchas otras instituciones del Estado que están aportando que están empujando que están convencidas sus autoridades de la necesidad de contar con esta herramienta y eso me parece que es central luego desde nuestro bloque del bloque del Frente de Todos tenemos el compromiso del presidente de nuestro bloque el diputado Máximo Kirchner de darle a esta norma tratamiento y con celeridad poder sancionarla pero eso no quita que podamos ir teniendo instancias de escucha para muchísimos actores de la sociedad civil que históricamente han participado de esta pelea porque se reconozca la violencia institucional porque el Estado la repare y porque se garantizan los derechos de las personas que sufren esta violencia bueno a las 8 yo estaba mirando digo a partir de esta hora no se puede circular ¿no? de 8 a 6 de la mañana trabajadores esenciales en el caso nuestro y los esenciales y punto el resto y podés ir por ejemplo si pediste comida en algún restaurante y lo buscás podés ir hasta ahí y volver y hay controles hay controles en las autopistas dentro de este horario en los peajes ahí tenés presencia policial tenés que tener el permiso que te habilite en la aplicación y bueno y ahí sin problema pero si no no se puede salvo comida también dijiste claro si uno asume que no te vas a subir a uno a otro para ir a buscar comida si algo de cercanía o te la traen o te la traen también o cocina en tu casa de vez en cuando eso ya es mucho claro vos cocinás este cocino con ese apellido italiano tenés que cocinar cocino pocas veces con continuidad pero cuando tenés ganas cocinás bien muy bien bueno perfecto que no es esta noche digo quiere que le cocinen chau Débora hasta la próxima gracias Mariano un gusto verte bien gracias chicos la verdad que también para mí verlos es un placer y agradecerles a todos nos reencontramos siempre aquí en la pantalla de Diputados TV que tengan buenas noches información análisis diálogo